Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí para mí. Y no me digas que me amas, no me digas que me adoras. Dime solo que te quedas, una vida junto a mí. Llévame por ahí, llévame en tus ansias a un lugar. Donde ya no tenga que jurar. Donde ya no tenga que mentir. Donde solo exista para ti. Y no me preguntes si te quiero. Que no te preocupes lo que pienso. Que yo soy completamente tuya. A mi manera. Pero a cambio quiero ser tu sueño. Yo no me conformo con tus besos. Quiero darte todo lo que siento. Y más que eso. Ya, eso.